Bienvenidos a Vexclam.com, lugar de bits, vectores y pixeles. Soy su amigo y docente digital, Jonathan Mircham. Y en esta ocasión, vamos a continuar con nuestro curso práctico de PHP. El día de hoy, vamos a ver el tema de las sesiones. Para lo cual, verifiquen que tengan levantado su champ. Y vamonos a la carpeta del HTDocs. Y aquí está, curso.php. Y vamos a crear una carpeta que se va a llamar, es el ejercicio 05, sesiones. Dentro de este archivo, vamos a tener 6 archivos más que vamos a ir creando. Sale, entonces, yo voy a crear archivo nuevo de documento de texto. Voy a cambiar la extensión a PHP. Sale, index.php. Vamos a tener un archivo index. Ahí está. Lo copio. Lo voy a pegar hasta tener 5 copias más. Incluso creo que me pasé. A ver, tenemos 6 archivos. Sí, necesitamos 6 archivos. Otro archivo se va a llamar, control.php. Otro se va a llamar, sesión.php. Otro se va a llamar, salir.php. Otro más se va a llamar, archivo-medio-protegido.php. Y el último se va a llamar, archivo-medio-protegido2.php. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es que, nos vamos a ir ahorita a nuestro archivo de index. Entonces, incluso vamos a abrir los 6 con el blog de notas. Notepad++, pueden utilizar Sublime Text. Realmente es el editor que ustedes gusten. Sale, entonces, aquí tengo mi archivo de index. Y, pues rápidamente vamos a formar la estructura básica de nuestro HTML. Y, entonces, le vamos a decir, doctype, espacio, html, html, espacio, lang, igual a es. Cerramos HTML. Dentro de html va nuestro meta. Charset igual a charset igual a utf-8. Y nuestro título, title, va a ser sesiones con php. Brevemente les voy explicando. Lo que vamos a hacer aquí, mientras yo sigo maquetando el cuerpo de la página, es, vamos a tener un formulario de autentificación. Entonces, las sesiones son métodos de seguridad que se quedan alojadas en el servidor. Entonces, por ejemplo, cuando ustedes entran a su correo electrónico o a una red social como Facebook, como Twitter, y se autentifican, están creando una sesión a través de estas aplicaciones o servicios. Entonces, es lo que vamos a simular aquí. Este archivo de index va a ser un pequeño formulario, el cual, pues va a tener, nos va a pedir usuario y contraseña. Y, pues, vamos a hacer que en otro archivo php, el que se llama control, valide esa información. ¿Sale? Entonces, vamos a continuar. En el body, vamos a crear una etiqueta de formulario. Form de apertura. Form de cierre. Ahora, este formulario se va a llamar autentificación-frm, que es porque es un formulario. Espacio, action, igual a control.php, es decir, los datos los va a enviar a control. Luego, los va a enviar por el método post. Y vamos a utilizar el tipo de encriptación. Enc, type, igual a application, diagonal, x, y un medio, triple w, y un medio, form, y un medio, url encoded. ¿Sale? Muy bien. Recuerden que esto es una sola línea de código. Si yo hago más pequeño, ven, es una sola línea de código. Como aquí yo tengo el texto lo más grande posible para que ustedes puedan apreciarlo, por eso es que se nos va a dos líneas. Pero ven que aquí dice 8, aquí no dice nada. Es una sola línea de código. ¿Sale? No le vayan a dar enter. Muy bien. Ahora, sigamos con nuestro formulario. Intento. Y voy a escribir la palabra usuario, dos puntos. Y voy a dibujar una caja de texto, un input de tipo texto, input type text. El nombre, el nombre se va a llamar usuario-txt. Vamos a poner dos brs, como saltos de línea. Y luego, vamos a escribir la palabra password, dos puntos, input type password, un input de tipo password. El nombre, va a ser password, y un bajo, txt. Lo cerramos. Y de igual manera, vamos a poner otros dos brs. Y ya nada más nos hace falta dibujar nuestro input. Recuerden, esto es una sola línea. Ahí está, tanto el password como el usuario. Input de tipo button. No, perdón, de tipo submit. El nombre va a ser igual a entrar, guión bajo, vtn. Value, igual a entrar. Y cerramos nuestro input. ¿Vale? Si guardo, en estos momentos, mi archivo, me voy al navegador. Vamos a localhost. Ahí está, curso php. Sesiones. Como ya tengo un archivo index, vean, es mi formulario. Ahí está, usuario, password. Y si yo le doy aquí a enviar, pues me envía a control. Control, como no tiene nada, pues por eso nos aparece en blanco. ¿Sale? Ahora, voy a agregar un código php. Para que dependiendo, si el usuario se equivoca. El archivo de control es el que va a validar los datos. Y si son correctos, va a crear la sesión. En caso contrario, le va a regresar un mensaje de error al usuario. ¿Sale? Entonces, vamos a agregar un pequeño código de validación php. Para que pueda hacer eso. ¿Sale? Muy bien. Entonces, vamos a dar un enter arriba. De donde pusimos la palabra usuario. Y ahí, vamos a poner dos brs. Uno y dos. Ahora, arriba de los brs, vamos a abrir etiqueta php. Y a cerrar etiqueta php. ¿Sale? Ubique en donde estoy. Arriba de donde escribí la palabra usuario. Entre form y usuario. Muy bien. ¿Y qué vamos a poner? Le voy a decir, sí. Paréntesis, llaves. Y luego, else. Llave, llave. Entonces, sí. Yo, del archivo control, vamos a mandar una variable que se va a llamar error. Si control manda la variable error definida, entonces significa que hubo un error en los datos. Y le va a mandar un mensaje que diga, oye, verifica tus datos. En caso contrario, pues, antes de poner usuario y password, vamos a poner un mensaje que diga, introduce tus datos. ¿No? Entonces, fíjense. Esa variable la vamos a mandar por get. Entonces, sí, pesitos, guión, bajo, get. Error. Se va a llamar error nuestra variable. Es igual, igual. Así. ¿Qué le voy a decir? Le vamos a decir echo. Y vamos a poner, a dibujar un span. Que es una etiqueta HTML. Y dentro de ese span, vamos a poner el mensaje que diga, verifica tus datos. Y en caso contrario, o sea, si la variable error no está mandada con igual así. Vamos a decirle que diga, introduce tus datos. Introduce tus datos. Muy bien. Ahora, fíjense. Si nos vamos al navegador. Y actualizo. Vean, me dice, introduce tus datos. Pero vean que arriba dice, notice. Un define index error in C-SAM, HTDocs, curso PHP, 05 sesiones, index.php, en la línea 10. No es un error. Es un aviso. Dice notice. ¿Sale? Dice un define index. Vamos a ver, ¿qué tenemos en la línea 10? Entonces, en la línea 10, yo estoy haciendo una comparación con una variable que viene por get que se llama error. Entonces, lo que nos está diciendo aquí en el navegador es que esa variable que se llama error no ha sido definida. Entonces, por eso nos manda ese notice. Les repito, no es un error. Es un aviso. Notice. ¿Sale? Entonces, fíjense. Si yo aquí inyecto, le digo, recuerden, para mandar variables por la URL, pongo signo de interrogación y le voy a poner error igual a no. Entonces, como ahí ya envío la variable error igual a no, vean que ya no me pone el notice. Si yo aquí auto-hackeo mi aplicación y le digo sí, me va a mostrar verifica tus datos. Si le digo no, me dice introduce tus datos, ¿no? Pero de entrada, esa variable no tiene un valor, o sea, esa variable, pues ahora sí, hasta que el archivo de control, que es el que va a validar, nos mande de regreso a este formulario para verificar los datos, es que la variable error va a tener un valor. Entonces, lo que podemos hacer es decirle, podríamos entrar al phpini, que es el archivo de configuración del php, y decirle, ¿sabes qué? No nos muestres avisos o noticias en la ejecución del código, solamente mándanos avisos de errores, ¿sale? Pero, a veces, si ustedes están en un servidor de hosting, es muy difícil acceder a este tipo de archivos, pero mediante programación le podemos decir eso, y eso es lo que yo acostumbro a hacer para que mis aplicaciones no manden ningún mensaje así como de errores o de avisos, ¿sale? Porque esto, pues, es más que nada, pues, cuestión de presentación, de formalidad tú como programador. Entonces, pues, los usuarios no tienen por qué enterarse de avisos o errores, ¿no? Siempre que ustedes lancen una aplicación a producción, traten de, pues, testearla bien para que mande lo menos posible errores, ¿sale? Entonces, fíjense, lo que le voy a decir, vamos a utilizar antes del if, que es cuando utilizo esta variable, la de getError, que no está definida, le voy a decir con una variable que se llama error-reporting, ¿sale? Y que si la traducimos al español sería, pues, reporteo de errores, ¿no? Le voy a decir eol, en guión bajo ol, así en mayúsculas, espacio, y luego tienen que sacar un triángulo, que si tienen teclado latinoamericano en sus computadoras, está al lado de la letra ñ este triángulo, junto con los corchetes y las llaves. Si presionan al gr dos veces, sale dos triangulitos como esto. Necesitamos un triangulito, ¿sale? Y luego la palabra e-notice. Con estos valores e-all, el triangulito, y e-notice, dentro de la función error-reporting, le estamos diciendo solamente, mándame mensajes de errores que tenga mi aplicación. Avisos, alertas, recomendaciones, no me las vas a mostrar. Entonces, fíjense, salvo, y lo único que voy a hacer es actualizar. Y vean, ups, dice parsing, ah, es que me faltó el punto y coma. Miren, no le puse punto y coma. Salvo. Actualizo, y vean como ya no me muestra ese mensaje de error-notice. Fíjense, si yo vuelvo a comentar esta línea, salvo, actualizo, y vean, ahí dice notice. O sea, es un aviso. Recuerden, hay que saber identificar bien lo que nos manda el navegador. Esto no es un error, ¿no? Nos está diciendo que hay algo que no es como congruente en la ejecución del código, pero que no es un error. Los notice tienden a ser avisos. Si aquí dijera fatal error, entonces sí, pues es un error, ¿no? Como el que me mostraba hace rato por no poner el punto y coma. Fíjense, dice parse error, error de parseo. O sea, por ahí te hace falta un punto y coma. Por eso hay que saber bien leer e interpretar los errores que nos manda el navegador. Muy bien, entonces con eso ya nos evitamos estar peleándonos con que aparezcan este tipo de mensajes en nuestras aplicaciones. Y bueno, ya nada más finalmente, como está medio feo el formulario, que a mí me gustan las cosas bonitas. Vámonos, abajo del título. No es la mejor forma de aplicar los estilos, pero como aquí lo importante es aprender PHP. Vamos a abrir etiqueta style y cerrar etiqueta style. Hay muchos que le ponen aquí type text css, pero no es necesario. Eso es gastar caracteres porque los estilos pues están escritos en css. Entonces el navegador lo entiende. Ponerle el atributo type igual a text diagonal css es redundante. ¿Sale? Aquí le voy a poner atributos al formulario. Le voy a decir que el margen va a ser cero arriba y abajo y automático a los lados para que se centre mi formulario en la página. Luego le vamos a decir el texto, alínealo, text align, alijan, primero la g, recuerden. Ese es un error típico que tienen la mayoría de mis alumnos presenciales que ponen el aling con la ng y es alijan con egn. Sale center para que me centre mis cajas de texto. Y vamos a darle un width de 400 pixeles. Se me ocurre que tenga 400 pixeles. Y listo. Y vamos a darle estilos también a la etiqueta span que es la que me manda el mensaje de verifica tus datos. Entonces a esa vamos a ponerle un color, pues como es algo de error, vamos a ponerle un color rojo puro. Y el rojo puro lo sacamos con diagonal, digo gatito, F00. Y también vamos a decirle que nos los muestre en un tamaño más grande de letra. Entonces fontSize 2M. Muy bien. Actualizo. Y si me voy al navegador. Ahí está, digo, ya está más ordenadito, más centrado mi formulario. Si acá yo declaro, vamos a darle valor a la variable error igual a sí. ¿Qué estoy haciendo aquí? Ahí está. Sin interrogación, error igual a sí. Y vean como ahí ya se aplica los estilos del span, color rojo y el doble del tamaño de fuente. Recuerden que el tamaño de fuente original en un navegador es igual a 16 pixeles, 12 puntos, 1M o 100%. Como le doy 2M, pues es al doble. Si quieren saber más sobre esto, en el curso práctico de HTML5 explicamos más a fondo sobre lo que es CSS. Entonces, no voy a perder tanto tiempo explicando eso. Muy bien, ya tenemos terminado nuestro archivo de formulario. Ahora sí, regresémonos al bloc de notas y vámonos al archivo que se llama control.php. Y en control.php vamos a abrir y cerrar etiqueta de código php. Y le vamos a decir, vamos a hacer una validación si llaves else llaves. ¿Qué es lo que va a hacer este archivo? Como su nombre lo dice, va a controlar el acceso a la aplicación. Es decir, si se dan cuenta, tenemos 6 archivos. Index, que es el formulario. Control, tenemos unos archivos que llaman archivo protegido y archivo protegido 2. Esos archivo protegido y archivo protegido 2 son los que nos van a servir como archivos seguros. Es decir, ustedes, no sé, para entrar a su correo electrónico, no sea Gmail o a su Facebook, pues tipean su usuario y su contraseña. Si su usuario y contraseña no son correctas, pues entonces les manda ahí un aviso de, oye, verifica tus datos, datos erróneos, etc. Y hasta que ustedes no envían la información correcta a la aplicación, no se pueden loggear. Una vez que ya ustedes envían los datos correctos, entonces ya entran a la aplicación y ya pueden ver su perfil o su bandeja de entrada, dependiendo en donde estén. Esto mismo vamos a simular en este ejercicio. Entonces, nuestro index es nuestro formulario que pide los datos. El archivo de control va a validar esos datos. Si esos datos son correctos, nos va a mandar a los archivos protegidos. En caso contrario, nos va a regresar al archivo del formulario con el mensaje de verifica tus datos. ¿Sale? Muy bien. Entonces, fíjense. Tenemos que hacer una validación. Este tipo de validación suelen usarse o se suelen verificar con datos que se conectan a una base de datos para validarse. Como este es un ejemplo muy sencillito, vamos a crear dos variables en este mismo momento. Y dos valores. ¿Sale? Voy a comparar. Ahorita vemos con qué valores comparamos tanto lo que me va a mandar el usuario como lo que me va a mandar en el password. ¿Sale? Pero, bueno, les voy avisando. Dentro de 15 días les voy a enseñar a cómo enviar información a través de correo electrónico con PHP. Y terminando este ejercicio, ya vamos a empezar a hacer una aplicación web que interactúe con bases de datos. Primero les voy a mostrar como los fundamentos del MySQL, del lenguaje de bases de datos de SQL. Y posteriormente vamos a empezar a hacer esta aplicación. En esta aplicación que vamos a desarrollar, vamos a necesitar la autentificación del usuario, pero validando los datos a la base de datos. Entonces, más adelante, yo creo que en unos tres episodios más, estaremos viendo esa parte. ¿Sale? Conforme vamos avanzando, bueno, los tutoriales se van a ir volviendo más interesantes en cuestión de contenido. ¿Sí? Pero, pues como siempre, ante todo, si no sabes correr, primero tienes que aprender a gatear. Una vez que ya sabemos gatear, pues lo que sigue es aprender a ponerse en pie. Y una vez que ya aprendemos como bebés a ponernos en pie, pues empezamos a dar nuestros primeros pasos, empezamos a caminar. Y ya una vez que tenemos ese equilibrio para caminar, entonces ya nos podemos dedicar a correr. Y si quieren, pueden correr un maratón. ¿No? Entonces, este, pues así es, yo creo que así es todo en la vida, ¿no? Hay que ir paso a paso y primero desde lo básico hasta lograr ya cosas más avanzadas. ¿Sale? Entonces, espero les estén sirviendo estos tutoriales para que aprendan a programar. Muy bien. Entonces, lo que voy a hacer es validar los datos que vienen del formulario. Recuerden que el formulario se envió por post. Entonces, le voy a decir, si pesitos guión bajo post. Si el usuario guión bajo txt, que es la caja de texto de usuario, es igual, igual. Estoy haciendo una comparación. Por eso le pongo el doble igual. Le voy a decir, si el usuario es igual, igual a vextlan. Y dos aspersan, porque le voy a decir, también necesito validar el password. Si pesitos guión bajo post, corchetes, llaves, password guión bajo txt, es igual, igual a... Ahora, ¿a qué se les ocurre? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, voy a crear la sesión. Ahora, recuerden, esta es una sola línea de código. Vean, ahí está. Ahí lo voy a dejar a ese nivel de zoom el archivo. Vean, es una sola línea de código. Le estoy diciendo, si lo que me manda el usuario en la caja de texto de usuario es igual a vextlan. Y lo que viene en password es igual a 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, vamos a crear la sesión. Se los voy a poner aquí como comentario. Inicio la sesión. ¿Y cómo iniciamos una sesión? Con la función session-start. Session-start. Luego, declaro mis variables. Declaro mis variables de sesión. Por ejemplo, cuando nosotros nos autentificamos a nuestro correo, dice bienvenido. O a nuestro Facebook, ¿no? Bienvenido, fulanito de tal, ¿no? Y su nombre, sus datos. Entonces, todos los datos que necesitemos mostrar en la sesión, los podemos crear variables de sesión. Y así como tenemos pesitos-post, pesitos-files para subir archivos, pesitos-get para enviar por la URL. Tenemos pesitos-session para crear variables de sesión. Entonces, ahorita voy a crear dos variables de sesión. La primera se va a llamar autentificado. Autentificado. Y esta variable va a ser booleana. Le voy a dar el valor de true. Esta es la que me va a permitir saber si la sesión sigue vigente. Y voy a crear otra para mostrar en tanto ArchivoProtegido como ArchivoProtegido2 el nombre del usuario, que en este caso es Bextlan. ¿Sale? Le voy a decir, usuario es igual a lo que me mandó el usuario en el formulario de post. En la caja de texto que se llamaba usuario-txt. ¿Sale? Para ahí poder guardar. Ahora, no se confundan. Esta es la caja de texto que me mandó el valor de la caja de texto que me mandó el usuario. Esta es la variable que se llama usuario de tipo sesión que estoy creando. Y una vez que ya creé, inicie la sesión con session start. Ya declaré mis variables de sesión. Voy a enviar con header el flujo de la aplicación a location.archivo-medio-protegido.php Y en caso contrario, o sea, si el usuario se equivoca, le voy a decir, header, regrésalo al formulario principal. Que es index.php Símbolo de interrogación. Y le vas a mandar la variable por URL que se llama error igual a sí. ¿Sale? Y hasta aquí nuestro archivo de control. Todavía no lo vamos a probar. ¿Por qué? Vámonos primero a archivo protegido. En archivo protegido, vamos a poner un mensaje así muy sencillito. Pero lo importante es que todos los archivos que sean seguros, tienen que validar que la sesión siga activa. Para eso yo creé esta variable que se llama autentificado igual a true. Entonces, fíjense. Para no estar haciendo esa validación siempre en todos los archivos protegidos, lo que yo voy a hacer es hacer esa validación en este archivo que se llama sesión.php. Y ya después, nada más incluir ese archivo de sesión al principio de cada archivo que yo quiera proteger. Y con eso tenemos la sesión protegida. Entonces, fíjense. Vámonos al archivo de sesión.php. Y vamos a abrir y cerrar el código php. Y siempre que trabajamos con sesión hay que iniciarla. Entonces, session con doble S. Ah, dejen checar si sí lo puse bien acá. Sí, con doble S. Session-start. Paréntesis. Y luego, les voy a poner aquí un comentario de lo que vamos a hacer. Sí. Evalúo que la sesión continúe verificando una de las variables creadas en control.php. Cuando ésta ya no coincida con su valor inicial, se redirige al archivo de salir. ¿Sale? Entonces, fíjense. Sí. Llave. Sí. Estoy negando con el símbolo de exclamación. Sí. Pesitos. Guión bajo session. Nuestra variable se llamaba autentificado. Entonces, sí. Y recuerden que era booleana en a true. Autentificado. Entonces, fíjense. Sí. Si no está, o sea, si está negada la variable session autentificada, es decir, si su valor es false, entonces, ¿qué va a hacer? Pues, nos va a redirigir al archivo que se llama salir location.php. ¿Sale? Si la variable sigue en true, jamás va a entrar a este if. Y entonces, nada más inicia la sesión y protege el archivo. Pero, cuando por alguna razón, que puede ser, no sé, que la sesión haya estado inactiva, no sé, por más de 20 minutos, que me parece es el tiempo que da PHP a sus sesiones de manera predeterminada, cambiaría a false. Y entonces, ya como está en false, entra aquí, entonces, nos envía a salir. Y, este es todo el código que va a ir en sesión. Vámonos a salir. Y en salir, vamos a destruir la sesión. Entonces, en salir, vamos a abrir y cerrar, código PHP. Ahí está. Vamos a decirle session-start. Cuando trabajamos con sesiones, lo primero que hay que hacer para trabajar con ella es empezarla, como inicializarla. Y luego, inmediatamente, vamos a destruirla. Session-destroy. Yo sé que se oye un poco raro, ¿no? Bueno, ¿para qué la inicias si la vas a destruir? Porque así funcionan las sesiones en PHP. Primero la iniciamos, luego la destruimos. Y, una vez que la destruimos, ¿qué pasa cuando en Facebook o en Gmail o en Twitter salimos de nuestra sesión? Pues, en automático nos vuelve a redigir a la página principal. En este caso, vamos a redigir el flujo a nuestro formulario de index, ¿no? Location, dos puntos, index punto, PHP. Ay, ¿y por qué escribes mayúsculas? Location, dos puntos, index punto, PHP. Sale. Y ya, es todo lo que tiene salir y sesión. Si se dan cuenta, son archivos muy sencillitos, pero es importante entenderlos. Sale. El que más tiene, creo que es el del formulario. Fue en el que más nos tardamos, pero bueno. Ahora sí, vámonos al contenido de archivo protegido. Y, entonces, archivo protegido, lo primerito es incluir el archivo de sesión, que es el que va a validar si existe o no la sesión. Entonces, abro y cierro en la misma línea de código. Y le digo, incluyeme el código del archivo sesión punto PHP. Con eso, valido si la sesión sigue activa. Y luego vamos a poner un mensaje que diga, bienvenido. Recuerden que creamos una variable de sesión, acá en control. La de autentificado, que es la que me permite validar. Y la de usuario. ¿Sale? Entonces, le vamos a decirle, bienvenido. Y, pues, en este caso va a mostrar Vexlan, que es el usuario que creamos en la validación. ¿No? Que pusimos en la validación como código duro. Recuerden, esto es código duro, porque aquí estoy poniendo tal cual el nombre con el que voy a validar. Si esto fuera validado a una base de datos, bueno, primero tengo que buscar a la base de datos. Y ya después hacer esta validación. Y eso lo vamos a hacer, pero en ejercicios más adelante. Cuando ya empecemos a hacer una aplicación, que todavía estoy trabajando, la estoy desarrollando. Va a ser una aplicación muy sencillita, pero que espero les sirva. Para que ustedes aprendan a programar aplicaciones en PHP. Y de una vez les voy avisando, esta aplicación va a tener interacción con jQuery, validaciones JavaScript. Les voy a enseñar a buscar datos en una base de datos, a darlas de alta, eliminarlos, modificar los registros. Y sin utilizar ningún framework o ningún CMS ya hecho de PHP. Lo vamos a hacer, ahora sí, como decimos acá en México, a patita. O sea, con PHP puro. ¿Sale? Que tal vez no es como la mejor opción de desarrollar ya algo más complejo. Pero, que para cuestiones didácticas sí nos sirve aprender cómo funciona desde cero una aplicación desarrollada en este lenguaje. ¿Sale? Muy bien, sigamos con nuestro ejercicio. Y entonces, fíjense, esto es PHP, esto es HTML. Aquí ya estamos mezclando los dos lenguajes. Entonces, voy a abrir y cerrar nuevamente etiquetas PHP, porque voy a mandar a imprimir esa sesión. Digo, esa variable. ¿Qué es de tipo sesión? El nombre del usuario. ¿Sale? Que en este caso, pues, me va a imprimir vexlan. Pero que yo lo guarde en una variable que se llama usuario y que es de tipo sesión. Ahí está, eco sesión. Y luego, vamos a poner abajo dos BRs. Y luego abajo un mensaje que diga, estás en una página. Página Aspersan, aacute.com, página segura con sesiones en PHP. Otros dos BRs. Y luego, un enlace. Recuerden, ¿qué pasa cuando entramos a aplicaciones como Facebook, como Twitter, como Gmail, como Yahoo, como Windows Live? Tenemos nuestro botón de cerrar sesión o salir, ¿no? Entonces, vamos a poner ese enlace y el enlace a la otra página, al archivo protegido 2. Entonces, primero, el archivo protegido 2. Un enlace href. Ahí está, cierro mi enlace. ¿Qué hice? Cierro mi enlace. Este va a redirigir a archivo-medio protegido 2.php. Y vamos a decirle aquí que diga, ir a otra página. Ir a otra página. Ir a Aspersan, a Acute. Ir a otra página. Segura. ¿No? Vamos a volver a imprimir 2 BRs. Y finalmente un enlace que diga, salir. Salir.php. Aquí que diga, salir. Y listo. Es todo el código que va a necesitar este archivo protegido. Lo copiamos tal cual. Y vamos a pegárselo a archivo protegido 2. Archivo protegido 2. Nuevamente necesita iniciar la sesión. Nos va a mostrar el nombre del usuario que está entrando. Aquí vamos a ponerle, estás en otra página segura. Nada más vamos a cambiar un poquito la redacción. Estás en otra página segura. Concesiones en PHP. Ahora, aquí el archivo. En lugar de que redirige a archivo protegido 2. Que regrese al archivo protegido al primero. Y que diga, ir a la primera página segura. Y el archivo de salir. Muy bien. Fíjense. Vamos a probar nuestro. Lo voy a dejar en control. Y vamos a probar nuestra aplicación. Fíjense. Si yo pongo cualquier barbajanada en el formulario. Valida y va a control. Y como usuario no es igual a vexlan. Y password no es igual a 1, 2, 3, 5. Se pasa al else. Y me manda al index. Con error igual así. Y ya saben que cuando le error igual así. Miren. Ahí está. A mí se verifica tus datos. Ahora, si yo le pongo vexlan y 1, 2, 3, 4, 5. Envío. Y vean. Bienvenido vexlan. Que es el usuario. ¿No? Bueno, por así decirlo. Estás en una página segura. Ir a otra página segura. Miren. Voy. Aquí está la ruta. Localhost. Curso.php. 05 sesiones. Archivo protegido 2. Voy a copiar esa URL. Ahora, fíjense. Voy a salirme de la aplicación. Recuerden que esos archivos estaban protegidos con sesión. Entonces, si yo no me autentifico con los datos vexlan y en password 1, 2, 3, 4, 5. Si yo quisiera pegar aquí. Vean. Ya pegué la URL del archivo protegido 2. Si yo quiero tratar de entrar a él. Miren. Me redirigió en automático a el archivo de index. ¿Por qué? Miren. Incluso abrí una nueva pestaña. No me deja entrar a archivo protegido 2. ¿Por qué? ¿Por qué me está redirigiendo a index? Porque es lo que programamos. Vean. Sesión. Me dice. Inicio la sesión. Y evalúo. Si la variable autentificado cambió su valor. Está negada. Recuerden que aquí estamos. O sea. Si la variable autentificado es falsa o no existe. Siempre me va a redirigir a salir. ¿Y salir qué hace? Destruye la sesión. Entonces recuerden. Aquí en control. Creamos. La sesión de. La variable de sesión de usuario. Que me muestra el nombre del usuario. Y la de autentificado con el valor de true. Entonces. Si sesión. No encuentra. La variable. Autentificado de tipo sesión. Igual a true. Siempre va a mandarme a salir. Y salir destruye la sesión. Por eso. Es que yo no puedo entrar a archivo protegido 2. Vean que archivo protegido 2. Lo primero que hace archivo protegido 2. Y archivo protegido. Es incluir el archivo de sesión. Hacer esa validación. Entonces. Como la variable. Autentificado. No existe. Y no tiene el valor de true. Por eso es que. Así yo abra. Las pestañas que abra. Siempre me va a mandar. Al. Formulario de autentificación. ¿Por qué? Porque ese archivo está protegido por una sesión. Estoy evaluando. Que si no existe esa variable de sesión. No me dé acceso al. 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 Al archivo. ¿Cuándo voy a poder entrar? Pues ya cuando yo me haya autentificado. 1, 2, 3, 4, 5. Ahí está. Y ahora sí. Si abro una nueva sesión. Vean. Ya me deja entrar. ¿Por qué? Porque aunque son pestañas distintas. Pues es el mismo navegador. Entonces la sesión ya está creada. Vean. Aquí ya me dejó salir. Si yo me voy acá. Y le doy salir nuevamente. Vean. Ya se destruyó la sesión. Ahí aparentemente sigo estando dentro. Pero vean que si por ejemplo. Yo actualizo. O trato de irme a la. A la primer página. Me va a salir de la aplicación. ¿Por qué? Porque en la otra ya destruí la sesión. Fíjense. Le voy a dar. Ir a la primer página segura. Y me redirigió al archivo de index. ¿Por qué? Porque estas dos páginas. Están protegidas. Con ese archivo de sesión. Entonces. Si ustedes quisieran desarrollar una aplicación. Más compleja. Que tuvieran. No sé. Diez páginas. Y las quisieran proteger. Todas esas páginas. Tendrán que tener. Este pequeño archivo. Que está. Dentro de nuestro archivo sesión. Que es el que. Inicia la sesión. Y luego valida. Que exista la variable. Autentificado. ¿Sale? Más o menos. A grosso modo. Y muy simple. Así es como funcionan. Todas estas aplicaciones. Que nos piden. Usuario y password. Como Twitter. Facebook. Gmail. Hotmail. Yahoo. Digo. Obviamente. Esto es muy. Muy básico. Cada aplicación. Tiene otros métodos. Más sofisticados. De seguridad. Pero esto. Digamos. Es como lo más básico. Y vean como. Es muy sencillito. Siempre y cuando. Tengamos orden en el código. Y. Entendamos bien. Para qué funciona. ¿Sale? Espero que les haya gustado. Y les sea muy útil. Este. Trae. Este. Ejercicio de sesiones. Mi nombre es Jonathan Mircha. No me queda más que agradecerles. Y. Nos vemos en el próximo video tutorial. Donde les voy a enseñar. El trabajo. De enviar datos. A través de correo electrónico. ¿Sale? Los veo en el siguiente video tutorial. Y ustedes se quedan. En. Vexclam.com. Lugar de bits. Vectores. Y pixeles. Chao.